Esto es un contrato, si firmas este contrato podrás hacer realidad todo lo que quieras, siempre y cuando no contradigas las cláusulas del mismo. Firmar el contrato supone un ligero esfuerzo, no basta con estampar tu firma en un papel, este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el trato y hacer realidad todos tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera que anochezca y una vez que esté todo completamente a oscuras en tu casa, ponte delante de un espejo sin ni una luz encendida. Una vez de cara al espejo, cierra los ojos y quédate en silencio. Espera con los ojos cerrados durante 10 segundos, si han pasado menos de 5 segundos y abre los ojos te puedes echar para atrás, pero si han pasado más de 5 segundos y se te ocurre abrir los ojos te quedas ciego. Durante la cuenta atrás, unos pasos se pueden escuchar atrás de ti, pero no te asustes, mientras mantengas los ojos cerrados no te pasará nada. Una vez pasados los 10 segundos, la luz se encenderá, y cuando pases de percibir negro a ver un ligero tono rojizo a través de tus párpados, abre los ojos. Verás un cero en el espejo, será aterrador para ti, pero él estará dispuesto a escucharte. Controla tu miedo, si serás corriendo, él te perseguirá. Cuando estés cara a cara, el ser sacará su mano por el espejo, estrechala, y el trato se cerrará. A partir de entonces, todo deseo que pidas en voz alta se cumplirá, pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo te seguirá a todas partes hasta el día de tu muerte. Vayas a donde vayas, él te seguirá, siempre pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir, pues él estará a tu lado y no te dejará. No podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque lo seguirás viendo a él. Por cada deseo que pidas, tu vida se acortará, tu vista y tu percepción se irán trastornando y deformándose. El mundo cambiará, la gente que conoces cambiará. Oirás ruidos perturbadores, todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso poco a poco. No volverás a ver las cosas de la misma manera, pero siempre puedes solucionar esto. Si quieres acabar con el contrato, espera que anochezca y ponte delante del espejo. Cierra los ojos, y si lo sabes antes de haber pasado 5 segundos, ya no volverás a ver. Y todo lo que te perturbaba, desaparecerá.